Vamos a iniciar. Encontré en Instagram no hay militarización como acusa la oposición. ¿Cómo revelaron los cables de Wikileaks per confianza que la sociedad manifiesta respecto a estas autoridades? Es decir, 86.6. ¿Cómo revelaron los cables de Wikileaks? De Wikileaks, perdón. Y entonces, vamos con la siguiente. Bueno, antes de eso, queremos aclarar que la señora con este señalamiento también ha sido seguida por muchos comentaristas, medios de comunicación y ONGs y pues esto contrasta. Y bueno, hasta aquí la sección de hoy pero vamos a pasar un video que nos preparó infodemia sobre el tema de educación. Es cuanto, señor presidente.